Estamos planificando semana a semana, la verdad que venimos entrenando bien. Es raro, es diferente, sobre todo no por una cuestión de que sea larga o no la pretemporada, sino por la incertidumbre de la fecha de inicio. Pero bueno, supuestamente el 3 ya, o alrededor del 3 va a estar comenzando y bueno, tenemos que estar preparados para eso. ¿Cómo ve hoy Mariano Andújar el fútbol argentino? Desorganizado, desorganizado, pero bueno. Como una cosa más de la que ya han pasado, me parece que el jugador y el fútbol argentino va a terminar saliendo adelante por una cuestión de la pasión que genera dentro de la gente y lo importante que es en la cultura nuestra, pero solamente por eso. Después, organizativamente, estamos muy muy mal. Mi objetivo es tratar de estar a la altura de las circunstancias, estar bien, poder seguir perteneciendo a la selección. Y obviamente, llegar lo más lejos posible en el torneo, en la Copa. Hablaste de la selección, estuviste hablando con Bausa, estuviste viendo el rendimiento de los demás arqueros, ¿cómo te sentís vos? No, yo me siento bien. El rendimiento de los demás arqueros no, porque eso es una cuestión que corresponde al técnico y nada más. Pero bueno, como siempre en los últimos años pude estar, pude pertenecer. Siempre es un objetivo para mí hacer las cosas bien acá en mi club para poder llegar.